Pero no hay fiestas. 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 Haciendo la loba, blanco, silencio, letras de la... La roda, la testigo... La roda, la roda, gelas. ¡Ah! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap! ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Ah! 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 Gracias. 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 SÍ, 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 SÍ ¡TÚ! SÍ, 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 SÍ… No lo huele, no lo huele, a que no, no lo huele, que no. La viejita A ver, a ver La viejita Brenda 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 ¡Ah! 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 ¿Es malo la Brenda? ¿Es malo? ¿Es malo? ¿Es malo la Brenda? ¡Bien! ¡Pah, pa, pa! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oye, entregué, ni ven! ¡Ihhh! ¿Es mala la Brenda? ¿Es mala la Brenda? ¡No, no! Quizás, que estirazole. ¡Brenda! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pum! A ver, tranquilo, niña. A ver, ¿es mala la Brenda? ¡No, no, no! ¡No! ¿Eres mala? ¡No! ¡La palmitas! ¡Puebla bien! ¡Mírate! ¡La palmitas! Un besito a la mamá, a ver, un besito. ¡Uy! ¡Uy, madre! Y cuando yo ponadín. ¡A la viejita! ¡A la viejita! ¡A la viejita! ¡A la viejita! ¡Eres mala! ¡No! ¡No eres mala! ¡Pues da palmica! ¡Da palmica fuerte! ¡Vien! ¡Olé, olé! ¡Da palma! ¡Amisito, amines. ¡Amisito, cómo es! ¡Amisito, amisito! ¡Ven, sí! ¡Qué palmas! Besitos, besitos, mira así Brenda, mira Otro, otro, otro Brenda ...por completo de las incarencias del otro Este respeto debido se extiende por tanto a la esfera física y moral de la persona Así pues, toda conducta incuriosa Un besito Un besito Cójala de pie Un besito 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 Adiós, adiós, adiós. Mira, papá, papá. Mira lo que está haciendo un pajarito. Un pajarito. Mira, un pajarito, mira. Mira, mira, papá. Mira, papá, mira. A ver, ya un pesito. Mamá, cállese usted, que va a dar a Jorge. Mira, ya está. ¿Qué se escapa? No se escapa, no se escapa. Una abuela, otra abuela. Una abuelita. A ver, te has dicho un peso muy grande, muy grande. Una abuela, otra abuela. Bueno, pues ella se va conmigo. Mírame, mírame, mírame. Buenas tardes. No, pues ella se va conmigo. Gracias. 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 Gracias.